hola amigos de nuestro estudio Alecú Arts Miniature Studio en este vídeo quiero presentarles y compartir con ustedes varios procesos de la preparación de una miniatura en este caso como pueden ver van a ser varias del juego Cthulhu that may die para esto tenemos varias herramientas en este caso unos cuantos cinceles este es de un lado plano el otro lado curvo también está este que es triangular este que es completamente plano con los dos lados una paleta este es uno especial que he conseguido de Games Workshop que es un poco más fino también se pueden necesitar cortadoras pinzas y en este caso un cúter o oisterine para modelismo el cúter también bueno es un cúter sencillo que se puede utilizar en algunos casos vamos a utilizar el Green Stuff bueno esos Liquid Clear Stuff de Citadel voy a tocar detalle de este cuando le damos la aplicación y vemos las miniaturas van algunas tienen como se les conoce como rebaba o sobrantes de molde lo que vamos a tratar de quitar con cuidado ya sea con el pistolín con el cúter siempre tratando de tener cuidado no maltratar la miniatura o quitar algún tipo de detalle que tenga la miniatura estas figuras que son un poco más grandes tienen más que todo su problema es las pegas este por ejemplo tenía una parte como de goma de la goma que usan para pegar el modelo ahí entonces lo lije un poco para dejar un poco no tan tan marcada esa parte de la goma esta otra como tiene muchos tentáculos no le quitamos tanto pero lo que quiero que vean aquí es que como están notando son varias piezas las piezas al pegarse tienen un espacio y ese espacio en varias de estas miniaturas sobre todo las grandes es donde tenemos que utilizar el Green Stuff para cubrir parte de esos espacios entonces esta parte que está aquí como la apertura de la base la verdad no la voy a tocar vamos a dejarla de esa manera igual como les estaba indicando con las figuras grandes por ejemplo el Cthulhu también tiene varias pegas donde se nota bastante como pueden ver se nota bastante que son piezas muy muy diferentes y este si tenía ese problema de que tenía un poco despegado la base no estaba muy bien pegado que digamos no puedo pegarlo entonces este si voy a despegarlo vamos a verlo a pegar ahora es el secreto del Green Stuff como vieron en la caja dice Liquid Green Stuff realmente no es líquido son como pelotitas o viene un poco sólido algunas veces pero realmente no es tan sólido lo que se puede hacer es poner bueno es difícil manejarlo como pueden verlo pero se puede poner un pequeño una pequeña porción de ese Green Stuff humedeciendo las herramientas y pasándolo sobre el Green Stuff va a darle igual la humedad al Green Stuff lo va a reactivar lo va a hacer un poco más líquido un poco más suave más fácil de trabajar como ven ahí se humedece un poco y se puede seguir trabajando con el Green Stuff no voy a mostrarles todo el proceso como tal pero realmente es tener cuidado aplicarlo siempre viendo donde están las entradas más grandes de las pegas que no quedaron bien de la figura como ven este ya está listo con todas las áreas de Green Stuff estos otros igual este como tiene varias curvas entradas y todo no se lo aplique a todas las áreas en las que había alguna separación porque quiero igual generar algo de volumen tal vez que sea como un espacio muy profundo de la figura el Cthulhu si tenía varias en el cuello como se había mostrado en el brazo y sobre todo esa parte medio cuerpo que se le notaba mucho pero mucho mucho la separación y así quedan ya con el Green Stuff aplicado con las herramientas son herramientas de escultura que utilicen para eso estas las pequeñas realmente no les voy a aplicar nada de Green Stuff porque normalmente son un solo molde cuesta mucho que tengan alguna diferencia o alguna apertura como pueden ver el proceso del primer como les estoy mostrando acá debe ser pasadas cortas rápidas de un lado hacia el otro procurando que no quede una capa muy gruesa que sea apenas para que cubra la figura y nos ayude a que la pintura pegue sin ningún problema en este caso este es un gris mate y aquí como pueden ver tenemos ya las piezas grandes igual misma técnica misma aplicación pasándolo poco a poco tal vez no noten la diferencia del color porque la figura base es gris el primer que se le está aplicando es gris pero siempre se procura por lo menos no generar una carga muy saturada sobre la miniatura así no perdemos detalle y también va a tener un secado bastante rápido como pueden observar esa es la miniatura ya con primer es el color base no se nota la diferencia en estas figuras que tienen o que les puse el Green Stuff van a ver que ya con el primer están más tapadas no se nota el Green Stuff dependiendo del área del ángulo normalmente el primer va a cubrirlo como va en el Cthulhu ya con el Green Stuff el primer no se nota mucho la diferencia de esa separación y eso vamos a tratarlo con la pintura la cabeza y las alas se ven muy bien igual que el Hastur realmente no se nota mucho esto es algo ya adicional ya con esa preparación de las figuras podemos empezar a pintar pero eso es algo adicional que lo voy a hacer solo a las figuras grandes que si ustedes quieren pueden aplicarlo lo que estoy haciendo es pasar un pincel seco que era cargarlo de pintura como lo vieron limpiarlo en una servilleta e ir pasando ese pincel seco de pintura blanca poco a poco sobre la miniatura como ven lo que está haciendo es resaltar volumen resaltar las cosas que tiene el modelo marcado como por ejemplo aquí el Cthulhu digamos los dobleces de la piel de las cerraciones que también tiene en la piel como pueden notar ya la figura con toda la base todo el pincel seco blanco agarra un contorno muy diferente a todo lo que se puede ver nada más que una figura con el primer como pueden observar el Cthulhu se ve bastante bastante chiva eso nos puede ayudar mucho con lo que es la ubicación de luces, volúmenes y las figuras pequeñas realmente no les voy a hacer eso porque son sencillas esto es el video de preparación de miniaturas como pueden observar las tres grandes las cuatro pequeñas ya preparadas las tres pequeñas que les dejamos de limpiar las tres pequeñas que son tuve